A lo vez, dice más horas y compadre, no somos de 0H, le compadre Era de la mañana, el día no recuerdo, llegó una llamada, todos a sus puestos Mis manos sudaban, tan frío como el hielo, aliste en sus armas, bailé enfrentamiento Era un obre alto, deporte maldito, rosado, lavafuertes, todo muy clarito Nos desea chavalos, cuide bien su vida, cuide bien su parque y enfoque en la vida Mi corazón tiembla, mi sangre está hirviendo, todos tienen nervios No somos de acero, pero es mi trabajo y tengo que aguantarme Pompademe un pase, para relajarme Pompademe un pase, para relajarme Se llegó la hora, ya van a toparlos Pompademe un pase, para relajarme Y en vez de celebrar, se escuchan disparos Somos 17 entre todo el comando, ellos eran 30, se oyó por un radio Somos decididos, y muy aventados De peores eventos, ya le hemos librado Yo soy de la sierra, y allá por un rancho Por muchas partes, muchos ya no hay nada Y es fin de semana, los vine brindando Por los que murieron, y los que quedaron No se les olviden, la vida es restada Pompademe un pase, pelea la plebada